que tal gente hoy nos vamos a subir a una chiva quise dejarlo hasta el viernes porque es fin de semana siento que va a haber más gente yo llegué en un día festivo el lunes y estuvo algo pues lleno ahorita la chiva nos va a recoger en toda esta zona céntrica ustedes la van a poder rentar les van a dar información de tours y todo eso yo pues como me estoy quedando en el rb aquí la familia está asociada con el con tours este playa chivas muchas cosas lanchas fiestas entonces se me desfacilitó los precios pueden depender la chiva si quieres licor este si te llevan a otros lados entonces no hay un precio puede valer desde los 30 mil hasta los 70 mil pesos así que después ahorita estamos esperando que nos recoja la chiva a ver qué tal se pone en la fiesta y Gracias por ver el video. Este video no sé si lo voy a poder monetizar, entonces espero que me puedan apoyar con un like y un comentario, porque va a ser mucha música, mucha fiesta, entonces correré el riesgo de no monetizar este video. Esta chiva que tenemos aquí, se ve que tiene muy muy chido el ambiente, esta de acá es como más purifica, a ver al rato, ahorita que nos recoja, a ver cual nos toca. Espero que me toque una acomodada, esto es para pasarla chingón. No creo. Chido. 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 Sinapur, 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 vamos para Sinapur, vamos para Sinapur, el mami chula que te... ¡Es orden! A ver, creo que ya, ya comienzo. ¡Ayúdame! Ahora sí comienza lo que lleva el incierto. ¡Chube y baja, yo te lo rozo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Ahí va, ahí va, ahora sí Esto todavía no ha empezado Esto todavía no ha empezado, muchachos Vamos al minimaxe, 10 minutitos Compra sus bebidas Y iniciamos el tour Ahorita acaban de hacer una pequeña parada Técnica para el que quiera Comprar alguna bebida Hacer del baño Porque ya ahorita va a dar inicio el tour Entonces, lo que ya hemos grabado Todavía no, ahorita comienza El show, así que esperen tantito 50 personas en la Chiva Solamente escucho la voz de 3 personas Más fuerte, ¡buena noche! ¡Buenas noches! Eso sí, muchachos Así estuvo un poco mejor A ver chicos, para recordarles Que esta noche nos encontramos En una rumba en Chiva ¿Ok? No en un funeral Es así que esta noche Quiero ver a todo el mundo Con la palma, las maratitas arriba ¡Que se vea ese ambiente romero, muchachos! Y yo quiero saber, yo quiero saber ¿Cuál va a ser la fila más rembera en esta noche? ¿Cuál va a ser la fila más preciosa? Oiga, oído grupo, oído Porque la banca que yo vea Que no tenga ambiente en la noche de hoy Lo siento mucho Pero me toca bajarlo de la Chiva, muchachos Claro que sí, ¿por qué? Porque aquí se vino, fue A rumbear ¿A qué se vino esta noche? El que está dormido me lo hace saber Que yo con mucho gusto Le retorno a su respectivo hotel Y que vaya a dormir, muchachos Claro que sí Chicos, para presentar un poquitito A los integrantes de la rumba en esta noche En la condición En la condición Tenemos a Juancho Fuerte el aplauso para Juancho ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Juancho es nuestro conductor cinco estrellas Conductor elegido en la noche de hoy La persona que les habla en esta noche Y nos va a estar acompañando Gracias por el recorrido Mi nombre es Jair Y espero que la pasen bien Chicos, pero yo quiero saber Yo quiero saber ¿De qué parte del país o del mundo Nos visitan en la noche de hoy? Por acá la fila número uno Las chicas nos visitan de dónde? Manizales Fuerte el aplauso para Manizales El caballero nos visita de dónde? México Un aplauso para México Qué me querido, ¿vale? México, no se raja Qué caras de raja Eso Fila número dos Nos visitan de dónde las chicas? Mucho caramando Fuerte el aplauso Bienvenidos de este lado No nos visitan Sobre el mismo lado derecho Observamos esta edificación amarilla de fondo Con 19.185 metros cuadrados Con capacidad para 3.500 personas Funciona Centro Internacional para la Convención de Cartagena de India Es donde se celebra anualmente El reinado a la señorita Colombia Allí funcionaba la plaza de mercado Sobre el lado izquierdo, muchachos Encima de la muralla Observamos una edificación blanca Funciona Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias Sobre el mismo lado izquierdo De frente Al finalizar la muralla Tenemos la torre de reloj Símbolo emblemático de los cartageneros Ya que fue la primera entrada que sintió Hacia el sector amurallado Más conocido como la boca del puente O torre de reloj Y nos vamos con esto que dice, muchachos ¿Cómo es? Hay que ir a ir a ir a la plaza Uhhh Está con el agua Me bailamos para la seca El mundo en patilla En la discoteca Me bailamos para la seca El mundo en patilla En la discoteca Aquí donde estamos es una pequeña parada, el monumento de los zapatos viejos, nos dan 15 minutos, entonces aquí hacen muchas paradas lo que son las chivas y pues a ver que tal se pone el ambiente al rato. Miren este, tiene su DJ en vivo y al final tiene lo que es una pantalla, ya pues estos son las otras chivas y hasta ahorita nomás veo que esa tiene una pantalla, aquí hay mucha gente reunida, no se ve pero es el castillo de San Felipe, entonces ya les dije mañana o tal vez otro día a mediodía vamos a venir porque está un poco más calmado, Ahorita hay demasiada gente a esta hora. Igual ya saben como en todos lados aquí siempre va a haber gente queriéndote vender cosas, insistiendo, entonces si ya no quieres solamente decir no y listo, ya ahorita les digo es un ratillo aquí, 15 minutos aproximadamente ya nos retornamos de nuevo a nuestra chiva. Y por mientras nos compramos una arepa doble queso, están buenas, entonces esperemos a que toda la gente ahorita llegue de nuevo al camión. Con mucho maní, con salsa de aquí, con mucho maní. Con mucho maní. no sé cómo se vaya a ver el vídeo ahorita en la oscuridad pero ya llegamos al castillo san felipe ya lo vimos de día las fotografías de día se ven excelentes esta es la segunda parada entonces igual aquí va a haber muchas chivas y ahorita se va a llenar de gente nos dan aproximadamente por lugar y es miren cómo se mueve de camión y eso que va a la mitad de personas entonces pues va va chido va bien ambientado hemos hecho una tercera parada y tanto ruido tanta música cerca de mí como que los oídos ya los tengo un poquito tapados pero la tercera parada es aquí en las mesas de cartagena le digo es de noche es más a gusto tener la foto de día y tenemos aquí enfrente dan 15 minutos solamente entonces hay que ver a la gente y ver qué más cosas encontramos si tú me lo piensas Pero me hay bodas y te me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me lo puedo llevar a toda con VIP, VIP. Saludos a mi tío, me tiran un sol a salida. Tengo una colombiana que me vive todos los días. Y gente, pues esta es la última parada que nos dejan en el tabú. Ya sea dependiendo si pues algunos se quieren quedar aquí o se quieran retornar en lo que es en la chiva. Soy el único que me bajó, pero porque estoy aquí en el barrio de Getsemaní. No tenía chiste que me regresara hasta Bocanrande porque ya de allá tiene que tomar a lo mejor un taxi o alguna mototaxi. Entramos un poco, un rato y nos vamos. Pues hasta aquí este video. Muchas gracias por acompañarme en la chiva. Nos vemos en el siguiente. Ya saben, no olviden suscribirse, activar la campanita y compartir los videos para que más gente se entere de lo que estoy haciendo aquí en Cartagena. Bye. Chau. Chau.